El camionero El camionero El camionero Le pagué y le bajé Jajajaja Lo engañó Lo engañó, le dijo Pensó que se iba Que se iba a ir al camion Pero le pagué todo Jajajaja Ahí hay Abren los garros para allá Una bonita Una bonita Salió bien pelionera ¿Ya viste?